Inició la cuenta regresiva para la rifa del avión presidencial y las compras de último momento para los cachitos de lotería se intensificaron. Más que ganar el primer premio, las y los poblanos expresaron su sentimiento de solidaridad con el país como la principal causa para participar en este sorteo. Entonces por eso apoyo la cuarta transformación y la adquisición de cinco boletos. Le digo aquí al compañero que le vamos a obsequiar a tres compañeros que están despedidos, son maestros. Mi esposa de repente compró un billetito y sacó reintegro, entonces se animó y se emocionó, por eso vengo ahora a comprar. ¿Hay confianza en esta rifa? Sí. ¿Qué haría si se ganan los 20 millones? Uy, no lo sé, pagar mis deudas. Por instantes la fila en las oficinas locales de la Lotería Nacional incrementaba. La atención fue rápida y en cuestión de minutos las personas salían con boleto en mano. Hubo quienes compraron más de un cachito. Más que nada mi esposo, que apoya mucho al presidente que ya compró boletos porque es el tercero que me mandó a comprar. Esta rifa contempla en total 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Además se van a entregar los premios de aquellos boletos que no se vendieron al Insabi y la venta de boletos concluye este martes 15 de septiembre en punto de las 14 horas. El avión presidencial de México es un Boeing 787-8, mejor conocido como José María Morelos y Pavón, el cual fue adquirido en el 2012 y utilizado para el transporte del Ejecutivo Federal desde el año 2016. Se utilizó por casi tres años en 214 viajes. Los recursos obtenidos con la rifa se emplearán para la compra de equipo médico. En las imágenes, Albertico Hernández para CED Noticias, Miriam Espinosa.